Definitivamente, el quito actual no es el quito de mi niñez, no es el quito del siglo XIX, ni de comienzos ni mediados del siglo XX. Y les voy a poner un ejemplo, la avenida 24 de mayo. Así luce, en este mes de agosto del año 2023, el bulevar 24 de mayo. Pero no siempre ha sido así, pues hasta fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, era una quebrada llamada Jerusalén. Que en la época prehispánica se denominaba Uyaguangua Huayco. En 1905 empezó el relleno de la quebrada y duró 15 años. De tal manera que en 1922 se inauguró, para conmemorar los 100 años de la batalla de Pichincha, el bulevar 24 de mayo, que el año pasado cumplió un siglo de existencia. Desde 1922 hasta finales de la década de 1960, y parte de la década de 1970, la 24 de mayo era una de las arterias viales más comerciales e importantes de Quito. A modo de comparación, veamos unas pocas fotos que pude bajar de internet. Miremos al cargador, la cantidad de gente y las ventas ambulantes. Década de 1960. Hoy, agosto del 2023, la misma parte de la foto en blanco y negro, luce desierta. Década de 1960. Agosto del 2023. Avenida 24 de mayo en 1960. Un día cualquiera del mes de agosto del año 2023. Pocos transeúntes y cero negocios. Durante la década de 1960, en este sector se ubicaban los propagandistas, brujos o chamanes, que vendían pócimas milagrosas que curaban todas las enfermedades físicas y psicológicas, habidas y por haber. Mi papá Justito era uno de ellos. Aquí era la Feria de Muebles en la década de 1980. La Feria de Muebles en la década de 1980.